En el libro de Romanos capítulo 8 Dice quien, verso 35 ¿Quién nos separara del amor de Cristo? Es una pregunta ¿Quién nos separara del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución O hambre o desnudez O peligro o espada Como está escrito Por causa de ti Somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Verso 37 Antes, en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual Estoy seguro De que ni la muerte ¿Cuántos tienen miedo a morir? Pero miren lo que dice Todos vamos a tener que pasar por esa puerta ¿No? Pero dice Estoy seguro que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Nos podrá separar del amor de Dios Remata Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Denle un aplauso entonces A Jesucristo nuestro Señor Vamos a declarar ¿Quién nos separará del amor del Señor entonces? Aleluya Oh que hermoso es cantarle a nuestro Dios Y vamos a declarar entonces ¿Quién me separará de tu amor? Oh Cristo ¿Quién me alejará de tu presencia? ¿Quién me separará de tu amor? Oh Cristo ¿Quién me alejará de tu presencia? Ni tribulación Ni tribulación y angustia Ni peligro ni escala Ni lo alto ni profundo Nada me separará de ti 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 Vamos a decirlo una vez más ¿Quién me separará de tu amor? Oh Cristo ¿Quién me alejará de tu presencia? ¿Quién me alejará de tu presencia? Ante todas estas cosas Ante todas estas cosas Ante todas estas cosas ¿Quién me alejará de tu presencia? 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 Mi tribulación Ni tribulación Ni tribulación Ni angustia Ni peligro ni espada Ni lo alto ni lo profundo Nada me separará de ti Ante todas estas cosas Somos más que vencedores Por lo cual estoy seguro Nada me separará de ti Nada me separará de ti Nadie me separará de ti Oh, gracias Señor Porque nada me podré separar de tu presencia